Laguna, estoy muy orgulloso de ti. Pero todavía no he hecho nada. Subirás al escenario otra vez. Ya eres una ganadora en mi opinión. Opino igual. También yo. Laguna, quiero ser tan valiente como tú. Buena suerte, Laguna. Lo vas a hacer bien. Gracias. Allá nos vemos. Te preguntaría por qué no estás calentando, pero creo que te preparas para congelarte. ¿Sabes? Muchos monstruos solo dirían, rómpete una aleta. Ay, por cierto. ¿Cómo les fue en su excursión? ¿Fue algo profundamente relajante? No exacto. Espera un segundo. ¿Tú cómo sabes de eso? No, lo juro. Yo no sabía que era una trampa. Ellas entraron en mi mente. Espera. ¿Fue una trampa? ¿Estabas aterrorizada? Sin duda. Como a todos les gusta recordarnos. Es bastante horrendo. Pero, ¿enfrenté mi temor? ¿Cómo lo siento? No hay magia en los ojos del cracker.